Porque no podían dejarlo, porque creo que no sé quién se había ido de la división y no podían dejar eso al garete. Pero sin embargo el Consejo Mundial sí, los congela, los mete en una refrigeradora, los tranca, hasta que el señor Canelo diga yo quiero pelear con X. Porque mira lo que dijo Canelo, Canelo lo dijo en estos días, cuando le preguntaron que por qué no se enfrenta a Benavides y él contestó que él puede hacer lo que le da la gana y que Benavides no está...